Ahorita decías la cuestión de que eras mujer y tú solita, pero ya ves que siempre o alguien, andan siempre con los artistas, las acompaña la mamá o también algún asistente o alguien que los acompañe a ti, o sea, a ti en lo particular, contigo no, o sea, eras igual que todos los demás. Igual que todos los demás, nadie, porque te digo, como eran giras largas, pues no había nadie que pudiera irse conmigo tanto tiempo y pues me acostumbré, digo, obviamente mis compañeros, los muchachos del grupo siempre me protegieron, siempre me cuidaron y siempre estuvieron al pendiente de mí, pero si es una realidad que terminábamos de tocar y pues ellos ahí van a seguir la fiesta y el convivio con los demás y pues la nena solita al hotel. Ok, te cuidaban como la hermana menor. Como la hermana menor, pero como te decía, esos contrastes Paco, de estar de pronto en un lugar a reventar de gente, todos cantando tu música, todos queriendo acercarse para tomarse la foto, para un autógrafo y todo eso, estás rodeada de muchísima gente y de un momento a otro te ves en la total soledad y no puedes hablar con nadie. O sea, la verdad, lidiar con eso y mantenerte cuerdo con ese contraste no fue nada más. Y a la edad que tenías. Y a la edad que tenías, estaba muy chiquita. Entonces te digo, y no podía echar mano de que, ay, déjame mandar un WhatsApp, no había. De pronto, sí, o sea, yo decía, me siento triste, me siento sola, no hay nadie y pues sí le hablaba a mi mamá y me estaba, yo creo que. Más de la mitad de lo que ganaba en llamarle a mi mamá para platicar con ella, porque sí me sentía solita, pero pues fue un proceso que obviamente ya vas acostumbrándote, vas acostumbrándote, te va dando fuerza y pues ya llega un momento en el que lo dominas. Entonces, mucha gente dice, es que yo no entiendo por qué los artistas y por qué, si la gente los quiere tanto y si esto y esto y esto, por qué se tiran al alcohol o por qué. Pues porque hay gente que no puede lidiar, no es fácil lidiar con esas situaciones. Digo, no digo que esté correcto para nada, pero pues sí hay gente que sí busca una salida. Gracias. Gracias. Gracias.